Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, queridos estudiantes de quinto grado de secundaria. Les saluda la profesora Nancy Dueñas. Estoy segura que todos seguimos cumpliendo con las indicaciones para protegernos y proteger a nuestras familias. Sin embargo, es necesario redoblar las medidas de cuidado y prevención para disminuir y evitar la propagación del coronavirus. No te olvides que debemos tener en cuenta algunas indicaciones básicas para protegernos. Lavarte las manos con agua y jabón frecuentemente, por 20 segundos como mínimo. Mantén el distanciamiento social, un metro de distancia entre persona a persona como mínimo. Usa la mascarilla de protección cada vez que salgas a la calle. No realices visitas o reuniones familiares. Evita estar en situaciones de tumulto o grupos numerosos. Cumplir con estas normas es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. Este tiempo que pasamos en casa es valioso e importante para seguir aprendiendo. Estimados padres de familia, su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de las actividades de sus hijos. Los invitamos a participar junto a ellos porque necesitan de su apoyo para lograr los aprendizajes de esta sesión. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes y brindar orientaciones, acompañamiento y retroalimentación. Recuerda que puedes aclarar conceptos y fortalecer el desarrollo de la competencia. Antes de iniciar con la sesión radial, te recomendamos lo siguiente. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar. Invita a tu papá, mamá o hermano mayor o algún familiar de tu confianza para que te acompañen esta experiencia de aprendizaje. Ten a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión de la sesión radial. Queridos estudiantes del quinto y secundaria, esta sesión es parte de la experiencia de aprendizaje Solucionamos conflictos para Fortalecer la Convivencia. Esta experiencia de aprendizaje la compartimos con las áreas de comunicación, matemática, ciencia, tecnología y desarrollo personal, ciudadanía y cívica. La sesión de hoy corresponde al área de ciencias sociales y tiene como título Analizamos las problemáticas socioambientales relevantes de la región y del país. Te repito el título para que puedas tomar nota. Analizamos las problemáticas socioambientales relevantes de la región y del país. El propósito de nuestra sesión es analizamos las problemáticas socioambientales reconociendo el impacto en la calidad de vida de la población y cómo éstas pueden derivar en conflictos socioambientales. Para iniciar la sesión, te invitamos a tomar apuntes de los aspectos de la región y del país. Te ayudará a tomar apuntes de los aspectos que consideres más importantes de la actividad. Esto te ayudará a comprender mejor la sesión y tener un registro en tu portafolio. A continuación, leeré una noticia. Presta mucha atención. Huancabelica. Familias en riesgo de envenenamiento por mercurio. Una investigación desarrollada durante seis años por la prestigiosa organización estadounidense Consejo de la Salud Ambiental indica que la contaminación por mercurio en la ciudad de Huancabelica, capital de la provincia y región del mismo nombre, se encuentra en las paredes, pisos y el aire interior del 75% de las casas construidas a base de barro que fueron evaluadas. Según la proyección realizada por el presidente del Consejo de Salud Ambiental, Nicolás Robbins, más de 3.500 viviendas de esa localidad donde viven unas 21.000 personas, más de la mitad de la población del distrito, estarían contaminadas con ese metal pesado. Este se encuentra en gran parte de la ciudad y del río Ichu desde 1564, año en que los conquistadores españoles pusieron en funcionamiento la mina de mercurio Santa Bárbara y que fue cerrada hace un siglo. Jorge Tomateo, médico especialista en medicina interna de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, manifestó que cuando las personas están expuestas de manera constante a un ambiente con presencia de mercurio, pueden presentar a largo plazo síntomas neurológicos y psiquiátricos y en muchos casos derivar en la muerte. Diario El Comercio, Lima 26 de junio del 2015 ¿Cuál es tu opinión frente a esta noticia? ¿Cuál es el problema de fondo en la noticia presentada? ¿Por qué esta noticia tiene que ver con los problemas socioambientales? Queridos estudiantes de quinto de secundaria, en el Perú y en el mundo existe actualmente una serie de problemas ambientales y territoriales que afectan la vida humana. Esta problemática ha causado una crisis en el ambiente, cuya principal expresión es el cambio climático, que tiene como una de sus causas la contaminación ambiental, producida por las actividades humanas. Esta contaminación afecta, por ejemplo, la calidad del suelo, el aire y el agua. Parte de esta problemática ocasiona también los problemas y los conflictos socioambientales. Nos preguntamos entonces, ¿y a qué se refieren las problemáticas socioambientales? Las problemáticas socioambientales responden a un conjunto de situaciones de origen esencialmente humano, que afecta de modo negativo el ecosistema. ¿Cuáles son las principales causas de los problemas socioambientales? Bien, las principales causas de esos problemas socioambientales son las siguientes. Desde hace 150 años, la población humana ha experimentado un crecimiento acelerado como consecuencia de los progresos científicos y tecnológicos y los avances en la medicina, lo que ha elevado la esperanza de vida de los seres humanos y actualmente la población mundial supera los 7.000 millones de habitantes. Este incremento genera un impacto en el planeta. 2. La demanda creciente de energía. Debido al crecimiento de la población, se produce un aumento creciente del consumo de energía. Antiguamente, las actividades humanas no demandaban de mucha energía, pues se restringía a la satisfacción de necesidades vitales. Hoy, el ser humano consume elevadas cantidades de energía para realizar actividades relacionadas con la industria, la agricultura o la vida misma en sociedad. 3. La obtención de materia prima. La humanidad necesita ahora más recursos naturales para satisfacer sus demandas, tales como alimento, vestimenta o vivienda. La demanda seguirá creciendo, mientras que el espacio que provee los recursos sigue siendo el mismo y se deteriora cada vez más por la devastación de los ecosistemas naturales. Este proceso ha generado una crisis ambiental cuyos efectos visibles son la contaminación, la escasez de agua, la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la intensificación de los fenómenos naturales. Además, afecta la calidad de vida de las personas. Como hemos visto en la noticia presentada al inicio de la sesión, en la región guancabelica, sus pobladores se ven afectados en su calidad de vida, ya que presentan problemas en su salud por efectos de la presencia de mercurio en sus cuerpos por una extracción minera ocurrida años atrás. Respecto a la calidad de vida, Delgado, Debravo y Failache dice Consideramos la calidad de vida como el grado de bienestar de las comunidades y de la sociedad, determinado por la satisfacción de sus necesidades fundamentales, entendidas estas como los requerimientos de los grupos humanos y de los individuos para asegurar su existencia, permanencia y trascendencia en un espacio dado y en un momento histórico determinado. Podemos relacionar entonces la calidad de vida con la problemática ambiental y la interacción del ser humano con el medio ambiente y el uso de los recursos para su subsistencia. Pero aquí tenemos una pregunta que tenemos que respondernos. ¿Cuáles son esos efectos de estos problemas socioambientales en la calidad de vida de las personas? ¿Cuáles son esos efectos? Tenemos los principales efectos sociales y efectos económicos. Los efectos sociales. Los problemas ambientales influyen negativamente en la salud de la población, especialmente en los niños y adultos mayores. Por otro lado, el agotamiento de los recursos naturales debido a la extracción descontrolada ha alterado el paisaje y ha hecho evidente la necesidad de frenar el crecimiento demográfico para disminuir la presión humana sobre los recursos que nos ofrece la naturaleza y de esa manera propiciar la seguridad alimentaria. Efectos económicos. La desigualdad y la pobreza también se relacionan con la crisis ambiental. Mientras las grandes industrias buscan obtener mayores beneficios sobre la base de la sobreexplotación de los recursos naturales, millones de personas carecen de las condiciones mínimas de vida. Además, el impacto ambiental provoca enfermedades, desastres naturales que afectan de manera directa a la población más vulnerable o la que tiene mayor necesidad. Esto se agudiza aún más en los países pobres, pues para solucionar los problemas ambientales se requiere de una tecnología de avanzada que en muchos casos no pueden adquirir. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bien, queridos estudiantes del quinto año de secundaria, como pueden ver, los efectos de estas problemáticas socioambientales terminan afectando la calidad de vida de las personas y en muchos casos producen conflictos. El año 2019, la Defensoría del Pueblo presentó el reporte de conflictos sociales número 190, correspondiente al mes de diciembre del 2019, el cual da cuenta, entre otros aspectos, de 184 conflictos sociales registrados en el Perú, 133 activos y 51 latentes. respecto al mes anterior, se incorporan dos casos nuevos vinculados a actividades socioambientales. Uno de ellos se desarrolla en la provincia de Chincha, en Ita, donde la comunidad campesina de Chavín señala el incumplimiento de acuerdos y compromisos establecidos por parte de la compañía minera Milpo, vinculadas a materia de salud, educación, trabajo, medioambiente y desarrollo comunal. El otro conflicto involucra a las comunidades campesinas del distrito de Payapata, ubicado en la provincia de Espinar, en Cusco, los cuales exigen la nulidad de la resolución que aprobó la modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Antapacay, expansión Tintaya, presentada por la compañía minera Antapacay por haberse presuntamente vulnerado su derecho a la consulta previa. Estos son algunos ejemplos de conflictos generados por la problemática socioambiental y el desarrollo de actividades económicas en nuestro país. Hay que recordar que las diferencias de intereses, valores y cosmovisiones generan conflictos. para enfrentar los conflictos y buscar una solución pacífica y consensuada de los mismos, se requiere que tanto los ciudadanos como las instituciones públicas y privadas estemos preparados para saber dar solución a esos conflictos, pero a su vez exige que los ciudadanos seamos conscientes del impacto que nuestras acciones y formas de vida tienen en el ambiente. Es importante que la ciudadanía responda a los conflictos de manera informada, buscando siempre el bien común, preservando su calidad de vida y generando espacios y condiciones para lograr acuerdos y consensos que proyecten nuestro desarrollo de manera sostenible, sin afectar nuestro medio ambiente, pero proyectando y garantizando a la vez el desarrollo económico necesario para el presente y las futuras generaciones. En conclusión, hay una estrecha relación entre la calidad de vida con la problemática ambiental, la interacción del ser humano con el medio ambiente y el uso de recursos para su subsistencia. los efectos de los conflictos socioambientales son sociales cuando los problemas ambientales influyen negativamente en la salud de la población. Los económicos son los que reflejan la desigualdad y la pobreza y también se relacionan con la crisis ambiental. Para enfrentar los conflictos y buscar una solución pacífica y consensuada de los mismos, se requiere que tanto los ciudadanos como las instituciones públicas y privadas estemos preparados y bien informados para dar una solución pacífica y consensuada a estos conflictos. ¿Qué te pareció lo tratado? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Cómo hemos aprendido? Muy bien, escribe una razón importante de lo tratado en esta sesión para que tengas un registro en tu portafolio. Hazlo y escribe ¿Por qué es importante para ti lo tratado el día de hoy? ¿Cuáles son las ideas más resaltantes de lo presentado? Felicitaciones a todos los estudiantes de quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, te dejamos la siguiente actividad. Escucha con atención. Elabora un diagrama de causa y efecto de los problemas socioambientales. Volvamos a revisar cuál es la actividad del día de hoy. Elabora un diagrama de causa y efecto de los problemas socioambientales. bien, para desarrollar la actividad, revisa tus apuntes de lo tratado el día de hoy. Conversa con tu familia para que te brinde información. Busca y revisa fuentes diversas de información sobre los problemas socioambientales en tu región. cuáles cuáles son las causas y efectos que están produciéndolo. Pon en práctica toda tu creatividad y recuerda que puedes recibir la orientación de tu profesor o profesora para concluir con éxito la actividad. Una vez concluida la actividad envía tu trabajo a tu profesor o profesora por el medio acordado y guarda el trabajo en el portafolio o cuaderno que tengas designada para esta área. Te recuerdo nuevamente que puedes recibir la ayuda de tus familiares y la orientación de tu profesor o profesora. Sé que realizarás un excelente trabajo. Estimado docente Recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Comunícate con tus estudiantes. Usa el mejor canal para este fin según lo acordado con las familias como canal de comunicación. En esta sesión las orientaciones y acompañamiento a tus estudiantes deben estar dirigidas a que pueda explicar el impacto de las problemáticas socioambientales en la calidad de vida de la población. y cómo éstas derivan en conflictos socioambientales. Para ello se propone elaborar un diagrama de causa y efecto que permita identificar la relación del impacto del medio ambiente en la calidad de vida de las personas y los conflictos que dicha relación provoca. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos, orientarlos en el desarrollo de sus competencias y acompañarlos para desarrollar la actividad propuesta brindándoles retroalimentación oportuna. Estimado estudiante, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias. hasta nuestro próximo encuentro. Buen día familias, esto es Aprendo en Casa. Hoy quiero compartirles una serie de guías y recursos para cuidarse y cuidar a sus familias, sobre todo en este periodo de aislamiento social, asegurando así el bienestar de todas y todos. Bienestar es un concepto que implica mucho más que la falta de enfermedades y se ve afectado por nuestro cuerpo y nuestra mente, no solamente por lo que comemos, sino también por lo que sentimos, pensamos o hacemos. Es importante una convivencia armoniosa en la familia, que promueva una comunicación de respeto y relaciones saludables, que permitan una convivencia con una rutina organizada, donde todos podamos cooperar. Esta situación puede ser una gran oportunidad para que conozcan mejor a sus hijas e hijos. De acuerdo a su edad, pueden jugar con ellos, conversar o escucharlos, y que este tiempo no sea interrumpido por el uso de celulares, televisión, etc. Pueden fortalecer los vínculos de familia, favoreciendo la autonomía para la supervivencia y el bien común. Este es un gran momento para darles mayores responsabilidades a sus hijas e hijos. De acuerdo a su edad, ellos pueden hacer diversas tareas. Aprovechen que están en casa para que los puedan apoyar y monitorear. Y en aquellas tareas que no puedan hacer solos, pueden acompañarlos o incluso hacerlas juntos. Entre 2 y 3 años, pueden comer con la cuchara, guardar sus juguetes luego de usarlos, doblar algunas prendas de vestir, etc. Entre 4 y 6 años, pueden vestirse solos, ordenar su cama, peinarse, etc. A partir de los 7 años, pueden hacerse, vestirse, preparar algunos platos sencillos como ensaladas de frutas y otros que no impliquen usar fuego. A los adolescentes, se les puede dar rutinas preestablecidas acordadas previamente con ellos. Los temas que se desarrollarán en la sección de recursos son empatía, conciencia emocional y manejo de emociones, afrontamiento del estrés, manejo de conflictos en el hogar y orientaciones para garantizar la seguridad y protección de sus hijas e hijos, entre otros. Esta es una oportunidad para afrontar este desafío juntos y es responsabilidad de todas y todos como individuos, familias y partes de una comunidad el cuidarnos. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.